hola qué tal bienvenidos un día más estamos tapas y del giro de italia mola divari margherita de saboya de saboya 153 kilómetros a ninguna dificultad esta tabla no es para nosotros así cogiendo la forma más que otra cosa bien alés ahí va subiendo poquito a poco al principio voy a llegar justito pero bueno es lo que hay y hoy salir 98 está el tío hoy hemos luchamos por los metas volantes vamos allá allá vamos todo está en marcha ya está la gente que viene a ver el giro aquí en la costita como saben los tirones están para arriba bien veñad y ahora a ver si no me vuelves a hacer la del otro día el tío que en cuanto me despiste un poquito ya estaba por ahí tocándote los huevecillos eso no me gustó nada de tu parte pero bueno espero que haya sido por un despiste o algo o de cómo empiezan las etapas en menudo ritmo macho les cuesta hasta llegar arriba 78 y el mes man este es que quiere pillar puntito de del mayor es que donde está si salir retío llevas dos horas para subir macho vamos para arriba que lucha con este moña se ha metido en la escapada tío vamos yo el hombre me da dos kilómetros tío menos ritmo lleva esta gente no me jodas tronco ya no lo escogéis eh me tengo que poner a tirar con este porque es que no lo escogéis es que es vergonzoso mira yo no puedo escaparme mira yo no puedo escaparme tu tira da igual John si luego vas a alcanzar mira tu ya quédate por aquí que luego se me olvida y es que esto te de risa y no y no les cogemos joder por fin mira que todavía tenemos alguna opción eh porque tenemos alguna opción eh que te vas tan para atrás tío joder mira ya se queda aquí pillado con estos idiotas venga hombre joder venga venga que te da tiempo chaval joder todos les bloquean tío todos les bloquean a este hombre claro que si vamos vamos yo menuda fundillita te están metiendo pero todavía te llevan los puntitos eh menuda fundida que te has metido colega y encima te lo voy a levantar este mariconazo no 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 ahí estamos si señor si señor John bien esos puntitos que hemos pillado pero si verás tú si capaces de defender yo en el mayor de puntos y todavía no lo llevamos sería muy bonito esto que es un circuitillo no me había fijado la verdad pero por aquí ya hemos pasado no o es lo mismo o es parecido ya le voy a dar para adelante porque aquí ya no hay mucha chicha ya ya vamos vente a meta la verdad es que en esta etapa ni me voy a molestar porque paso de cansarlos a lo tonto con castroviejo a lo mejor pero vamos que ni eso si gana castroviejo sería un sorpresor increíble vamos es que el juego está mal yo creo esto no va esto no van a llegar los pobres hombres mira es que estos hemos pasado por un tramito claro debe ser como un minicircuito y luego te das una vueltecita por ahí atrás y vuelves al circuito o algo así o es que esto se parece mucho ya como lo intenta el tío se ataca fuerte eh espérate que yo creo que estos van a llegar por más que esta gente tire yo no veo aquí que que vayan a ser capaces eh de cogerles y el otro ha metido un buen arreón Dani ¿por qué te quedas tan atrás tío? bueno voy a intentarlo con Izaguirre Castro viejo voy a intentarlo lo voy a tener por aquí está Fabily por aquí ¿no? ¿o quién es este? vean el Fabily el tío joder que rápido puede ir para arriba ¿no? yo creo que esto se decide en la escapada pero vamos pero vamos vamos yo llevo el maillot amarillo osea la magnea rosa perdón joder si me equivoco eh y no he tirado nada del pelotón en ninguna etapa pero vamos es que me da igual jejeje que tiene el Sky que tiene un equipazo increíble si quiere controlar la carrera a mi es que me da igual tampoco tengo unas pedazas de ganada en el giro con Izaguirre se le está haciendo largo no, 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 no llegan ni para atrás esto se lo va a llevar el hombre este escapado por aquí adelante ah no que lo han pillado joder pero si que vienen parados no, no, no les cogemos pero que hacen si que se han parado guau que toláis a ver pues tu coge rueda a este por ejemplo no a este a este a este a este y tu coge la rueda de la Izaguirre bueno yo que se por lo menos te metes para el amigo que consigues algún puntillo fuah no se yo si he elegido bien bueno a ver quiten este que este estaba fuerte hay el gel otra vez joder se me olvida siempre macho que pena es que estoy atotado va bayon va si que no tiene pobrecillas de lo que puede mira el gel rápidos todos eh vamos a ver quien gana no ya que estamos mira impe hijo de que si visión tío sobraísimo mira aquí te le da una buena rueda eh pero claro para que tenga fuerza y a verle siga dale el farra joder tío mira el ferrari joder menos sprint ha metido antes gran victoria ha ganado sobraísimo sobraísimo etapa para sprint de las pocas que hay de las pocas que hay en este giro ahí ahí disfrútalo porque no vas a tener muchas más opciones chaval de de sprint victoria victoria paurica su primera victoria creo en este giro esta izaguirre porque no tendrá el culo rosa tío joder que aquí rojo macho tanto les cuesta ponerlo así ahí hay ahí izaguirre que se hincha a dar besitos a las tías el sky ahí sigue bueno pues hasta aquí la etapa 6 del giro es la etapa para sprint nosotros no tenemos ningún sprint capaz de luchar con esta gente pero bueno mira oye hemos cogido unos puntillos ahí con jonizaguirre en el primer el primer sprint ese de la meta volante que había pues mira ni tan mal así que nada la siguiente etapa de etapa 7 ya esto ya es más etapita para nosotros aquí lo mismo rascamos algo si van siguiendo si siguen subiendo de forma tenemos nuestras opciones así que nada chicos un saludo como siempre gracias por verlo y os espero en el siguiente vídeo a cuidarse